Doñador Doñero Dos malas, una buena la cuenta para Juniel Quiricuto Bases llenas, ningún out Séptimo inning en su parte final Batazo muy elevado, profundo por la izquierda Van Gutiérrez, atrás, atrás, atrás ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular tremendo de Juniel Quiricuto Un gran slam que abre el juego de pelota Y ahora Cardenales de Lara gana el primero De la gran final Siete carreras por una Honrón Maltín Polar Un batazo con energía La Copa Maltín Polar es lo que nos gusta Perfecto a la ofensiva Perfecto con el guante Juniel Quiricuto le está poniendo su firma a este encuentro Además ratificando ser un bateador más peligroso A la derecha que a la zurda ¡Papá!